Pero nosotros estamos determinados y seguiremos trabajando de la mano para buscar las mejores condiciones, siempre construyendo, siempre proponiendo. Le he instruido al señor Secretario de Economía que pueda entablar un programa emergente para poder recuperar los empleos en Ciudad Obregón, que es precisamente donde se ha causado más afectaciones por este movimiento, que la verdad es que lo único que ha traído son molestias a la gente y por ahora lastimar la economía de la familia. Yo no sé qué razón o qué se les pueda decir a esas 2.300 familias que perdieron su empleo, aparte de las pérdidas económicas que se han tenido, que ya son cuantiosas, ahorita ya ni me acuerdo la cantidad de 115 millones de dólares que ha tenido en afectación para diferentes empresas. Yo creo que ese no es el camino. Gracias por ver el video.